Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento, Homero Simpson revela el final de Endgame. Antes de comenzar, te quiero invitar a un proyecto mundial, el cual está ayudando a miles de personas que no hablan inglés a aprender a hacerlo. Si tú quieres participar, es muy sencillo. Solo baja de manera completamente gratuita la aplicación Traductor U, la cual está disponible para teléfonos iPhone o Android. Para hacerlo, solo tienes que darle clic al link que está en la parte de debajo de los comentarios. Ya que tengas Traductor U en tu teléfono, puedes empezar practicando traduciendo todo lo que quieras, de español a inglés y viceversa, y aprendiendo de manera correcta las pronunciaciones de cada palabra para ocuparlas en diferentes frases. Por si fuera poco, con Traductor U puedes traducir en tiempo real con tu cámara. Sí, solo enfocas con tu cámara lo que quieras traducir y listo. Además, dentro de la aplicación hay retos, juegos, artículos y videos para que practiques tu inglés. Y lo mejor de todo es que puedes practicar conversaciones en tiempo real. Es decir, tú dices una frase en español y la aplicación te la dice en inglés. Y lo más genial de Traductor U es que si ya sabes inglés y quieres aprender otro idioma, Traductor U te ayuda. ¿Qué quieres aprender? Alemán, japonés o francés. Con Traductor U lo puedes lograr. Ya que Traductor U te ofrece más de 108 idiomas diferentes. Es así que si lo quieres descargar gratis y unirte a este gran proyecto mundial, y aprender el idioma que quieras, solo dale click al link en la caja de comentarios. Traductor U. Ahora sí, comencemos. Ya falta poco tiempo para el estreno de una de las películas más esperadas de la historia, Endgame, donde conoceremos el destino del universo y de nuestros héroes, después del chasquido de Thanos. Y es que al final de Infinity War, vimos como Thanos reunió las gemas del infinito para juntar un gran poder en su guantelete. Y así, con un solo chasquido, eliminó a la mitad de los seres del universo, ya que él pensaba que de esta manera los diferentes mundos no colapsarían, por la falta de recursos provocada por la sobrepoblación. Obvio, todos los fans del universo cinematográfico de Marvel quieren saber qué pasará. Es por eso que ya están circulando en las redes sociales imágenes con el meme de Homero Simpson, donde de manera brutal revela qué sucederá. Increíblemente, aunque algunos finales revelados por Homero son bastante absurdos, otros en cambio tienen tanta lógica que nos hacen decir Oh, me acaban de spoilear el final de la película. Es por eso que a continuación te presentaré todos esos finales, los cuales fueron revelados por el buen Homero. Pero te advierto, alguno puede ser el acertado, y tal vez preferirías no conocerlo. Pero bueno, antes de comenzar con los finales de Endgame, veamos de dónde viene el meme de Homero. En un capítulo de la tercera temporada de Los Simpsons, llamado Me casé con Marsh, se ve cómo Homero le cuenta a sus hijos la historia de amor que tuvo con Marsh, cómo se casó con ella y cómo tuvieron a Bart. En ese episodio hay una escena donde se ve cómo Marsh y Homero van al cine a ver la película El Imperio Contraataca. Después de salir del cine, Homero emocionado dice Oye, qué final. ¿Quién hubiera esperado que Darth Vader era el padre de Luke? Haciendo que la gente que estaba haciendo fila para entrar al cine se enoje. ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke? ¡Gracias, muchas gracias por decirlo! Marsh, eres hermosa como una princesa e inteligente como Yoda. Es una broma de cómo la gente odiamos que nos cuenten el final de una cinta, cuando nosotros no queremos saberlo. Es así que los creadores de Los Simpsons tomaron una buena decisión al elegir uno de los spoilers más famosos y reveladores del mundo del cine. Fue a partir de ese episodio de Los Simpsons que hace unos años el meme de Homero revelando finales de varias películas se ha hecho viral. Y obvio, aunque la cinta de Endgame todavía no se estrena, las revelaciones de Homero ya empezaron. Y estas son... ¿Quién diría que los Vengadores viajarían al pasado gracias al reino cuántico? Y es así que logran detener el chasquido antes de que suceda. ¿Quién diría que los Vengadores crean otro guantelete del infinito, viajan al pasado, reúnen todas las gemas y se enfrentan con Thanos logrando vencerlo? ¿Quién diría que los tres Vengadores más queridos, es decir, Thor, Capitán América y Iron Man, dan su vida para salvar al universo? ¿Quién diría que al final Thanos se arrepiente de todo lo que hizo, utiliza la gema del tiempo y regresa a la normalidad? ¿Quién diría que al final Nebula traiciona a los Vengadores y ella se une entonces a un ser más poderoso, para destruir así al universo después de que fue vencido Thanos? ¿Quién diría que un ser más poderoso llega y por eso Thanos se une a los Vengadores, para no solo deshacer el chasquido, sino también para salvar el universo entero? ¿Quién diría que Loki no está muerto, pero que en Endgame sí moriría? ¿Quién diría que los seres desintegrados por el chasquido de Thanos, se encuentran en la gema del alma, y es así que logran ser salvados cuando los héroes vencen a Thanos? ¿Quién diría que al final, cuando vencen a Thanos, el único que muere es el Capitán América, y que por esa razón, Iron Man, se retira de los Vengadores con Pepper, la cual está embarazada, y esto le da paso a una nueva generación de héroes? ¿Quién diría que al final, todos los desaparecidos por el chasquido regresan, cuando los héroes vencen a Thanos, gracias a viajar en el tiempo, y que nadie se acuerda de nada, solo los Vengadores, ya que ellos fueron los que cambiaron el pasado? ¿Quién diría que al final, la mayoría de los originales Vengadores, mueren en la batalla de Thanos, y los que sobreviven, se retiran, y la Capitana Marvel forma un nuevo grupo de Vengadores? ¿Quién diría que al final, después de vencer a Thanos, gracias a los viajes en el tiempo, el Capitán América regresa al pasado, para volver a reencontrarse con Peggy? ¿Quién diría que al final, Thor regresa a Asgard, para gobernar al fin su reino, sabiendo que en la Tierra, ya hay héroes que pueden protegerla? Aún así, un nuevo Asgardiano, llega para tomar su lugar. ¿Quién diría que en esta cinta, se van a presentar tantos héroes nuevos, que al final van a terminar reemplazando a los héroes originales, los cuales ya nunca más van a aparecer? ¿Quién iba a pensar, que cada uno de los Vengadores originales, se sacrificaría uno por uno, por cada una de las gemas, y que al final, la Capitana Marvel, es la que derrota a Thanos, ya debilitado? ¿Quién diría que después de vencer a Thanos, vemos que el nuevo enemigo es Galactus? Sí, estos son los finales que ha revelado Homero, obviamente, pueden ser varios de estos al mismo tiempo, puede ser solo uno, o ninguno. Ahora te pregunto tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Homero tenga la razón? Si es así, déjalo en la caja de comentarios, quiero leerte. Ya por último, si te gustan los cómics, y los superhéroes, te invito a que conozcas nuestro canal, War Comics, te prometo, que te va a encantar. Por el momento es todo, te mando un abrazo muy fuerte, hasta pronto, bye. ¡Gracias!